Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado y hoy vamos a continuar trabajando con este importante tema. Y es ambiente, rural y urbano. Comencemos. Como siempre es un gusto saludarles. Mi nombre es Rigoberto Castillo. Asimismo les recuerdo seguir practicando todas las medidas de bioseguridad para conservar nuestra salud. Muy bien, comencemos entonces con el tema del ambiente rural y urbano. Para ello, vamos a recordar un poco lo que se ha visto en las clases anteriores. A ver niños, aquí les presento la imagen del campo. Es un lugar. Fíjense ustedes, observan. ¿Qué observan? Díganme a ver. Muy bien, ahí está un granjero. Tiene su herramienta ahí en la mano. Ahí está atrás su granja. Es un paisaje rural. Tiene muchos árboles, montañas y hay muchos animales. Estos son animales de granja. Y tenemos, miren, un caballo, una vaca, tenemos cerdo, cabras, tenemos gallinas, tenemos patos, muchos animales. Yo sé que ustedes los conocen. Pero bien, hablemos ahora acerca de las características que tiene el campo, es decir, el ambiente rural. Tenemos la primera. En el campo viven pocas personas. ¿Será cierto? Claro que sí. En el campo, en las aldeas, en los caseríos de nuestro país, las casas están bastante dispersas. Y las casas algunas no están muy habitadas. Como pasa en las ciudades, que las casas están juntitas y viven muchos interantes o varias familias en una sola casa. Entonces, en el campo viven pocas personas. Las casas están más separadas. También tenemos otra característica. Las personas se dedican al cultivo y crianza de animales. Como ustedes sabrán, en el campo producen todo lo que comemos. Están las fincas de café, los cultivos de maíz, de frijoles, todos los granos que tenemos en nuestra mesa. Lo que consumimos, las frutas, vegetales, todo lo que está en el mercado. También los derivados, ¿verdad? De cerdo, carne, de la gallina. De la gallina se obtiene también lo que es pollo, huevos, los lácteos, la leche. Todo esto viene del campo. A eso se dedican las personas. Al cultivo, es decir, a la agricultura y crianza de animales. Es decir, la ganadería, todos sus derivados. Asimismo, también en el campo hay a veces cultivo de peces. A lagunas donde se cultivan peces y ellos también se venden en los mercados. Otra característica importante del campo es que hay menos contaminación del medio ambiente. Al haber pocas personas, la gente se dedica a cuestiones agrícolas. Entonces, hay menos contaminación. No hay tanto carro, no hay tanto autobuses. Por lo tanto, hay menos basura, menos humo. El aire es más limpio. Esas son las características que tenemos en el campo. ¿Están de acuerdo ustedes? Muy bien. Ahora, hablemos de la ciudad. Ahí tenemos un dibujo de la ciudad, es decir, del ambiente urbano. Como ustedes saben, ahí en el ambiente urbano, pues ya las carreteras son pavimentadas. Ya tenemos muchos automóviles. Miren, ya los espacios ya son más reducidos. No hay tanta área verde. Las casas están juntitas. Los niños juegan en las aceras y con bastante peligro porque están ahí los carros bastante cerca. Pero así es la ciudad. Así es la zona urbana. La gente trabaja a altas horas de la noche. Entonces, hay ambientes nocturnos. Y analicemos características de la ciudad. Tenemos, en la ciudad viven muchas personas. Al haber tantas casas juntas, tantos edificios, las colonias de la ciudad capital de San Pedro Sula son muy pobladas. Las casas son más cercanas unas de otras. Por eso viven muchas personas. También circulan muchos carros. Muchos carros, autobuses. Porque la gente tiene que desplazarse desde su casa hacia las fábricas, hacia sus centros de trabajo, las oficinas. Miren, otra característica. Hay muchas fábricas. Como en la zona de Choloma, de San Pedro Sula, que hay bastantes maquilas. ¿Han escuchado ustedes esa palabra, maquilas? Pues más adelante les voy a mostrar a qué se trata. Ahí se fabrican los productos textiles, la ropa, las camisetas y mucha ropa que se produce y se vende aquí en nuestro país y también se manda al exterior. Esta otra característica, las viviendas se encuentran cercanas unas de otras. Ahí está, miren, ahí tenemos una escuela, una pulpería y quizás allá atrás están algunas fábricas y estas pueden ser solamente viviendas. Ya los niños no tienen tanto espacio para jugar. Entonces aquí está la ciudad y la diferencia que hay en el campo. Pero bueno, aquí les traigo una pequeña actividad. Actividad muy sencilla, muy bonita. Yo sé que les va a gustar. Fíjense bien, aquí arriba tengo un dibujito de un árbol. Y a la par del árbol está la palabra campo. Quiere decir que el árbol va a simbolizar lo que es el campo. Y también aquí tengo un dibujo de una casita. Y este va a ser el símbolo de la ciudad. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, ya les explico. Aquí tenemos cinco dibujos de productos, pero que estos productos nosotros vamos a ver de dónde vienen. Es decir, si vienen del campo, si se producen en el campo de nuestro país o si son productos que se fabrican en la ciudad. Comencemos con el primer dibujo. Díganme que observan. Muy bien, ahí hay frutas. Ahí miro yo una sandía, una piña. Tenemos maíz, manzana. Miren, bastantes frutas y verduras. Aquí tengo unas camisetas. Miren, están listas para la venta. Unos calcetines. Aquí tenemos leche. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y aquí tengo huevos también. Aquí hay carnes. Miren. Aquí están productos de carne. Puede ser de cerdo, puede ser de res. Y aquí tenemos leña. Leña, ¿la ven? La que se usa en las horneas para cocinar. Pues bueno, comencemos con el primer dibujo. Con las frutas y las verduras. A ver niños, díganme. ¿Qué dibujo voy a colocar en este cuadrito verde? ¿Será el árbol o será la casita? Es decir, ¿este producto viene del campo o viene de la ciudad? Muy bien. Del campo. Entonces aquí voy a colocar el árbol. Ahí está. Bien, comencemos. Ahora continuamos con el siguiente dibujo. Y están unas camisetas. ¿Las ven? Bien, están recién salidas de la fábrica. Igual que los calcetines ya están listas para la venta. Les pregunto, ¿y esto dónde se produce o dónde se fabrica? ¿Será en el campo o será en la ciudad? Muy bien. En la ciudad, en las fábricas. Ahí está. Por eso colocamos el dibujo de la casita. Y luego aquí tenemos leche y queso y huevos. ¿Se acuerdan del dibujo que les presenté del granjero que tenía ahí su vaca, tenía gallina? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces este producto viene del campo. Por lo tanto, le colocamos un arbolito. Y aquí más abajo, ya vamos terminando, tenemos la carne. Y si la carne viene de los animales, y los animales pueden ser de animales de la granja, ¿dónde están? ¿En el campo o en la ciudad? Muy bien. En el campo, por lo tanto, le colocamos un arbolito. Y finalizamos con la leña. ¿De dónde sacamos la leña? Correcto, de los árboles. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la tala de árboles. No podemos talar todos los árboles que se nos antoje porque después nos quedamos sin agua y sin oxígeno. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, la leña es muy importante porque de ahí es el combustible que se utiliza en muchas hornillas, en las cocinas de muchos hogares de nuestro país. Pero bueno, la leña entonces, ¿de dónde creen ustedes que se obtiene? ¿Del campo o de la ciudad? Claro que del campo hasta el árbol que está ahí lo representa porque en la ciudad existe ya poca vegetación, pocos árboles. Entonces colocamos el arbolito. Muy bien, ¿les pareció? ¿Les gustó la actividad? Me alegro. Bueno, a manera de conclusiones, fíjense que en el campo se produce la leche y sus derivados. También carne, huevos y así como las frutas y vegetales que comemos a diario. Ahí tenemos, miren qué bonita imagen, donde hay muchas frutas, verduras, productos lácteos. Allá tenemos algunos envases con frutas. Y todos estos productos vienen del campo, así como las carnes de los animales. Ahora, hablemos de la ciudad. En la ciudad se fabrican las prendas de vestir, artículos para la construcción, aparatos eléctricos, entre otros. Esta es una fábrica a la que les mencioné ya ratitos. Es una maquila. Y aquí trabajan muchas personas y miren qué fabrican. Fabrican prendas de vestir, pueden ser camisas, pueden ser suéteres. También se fabrica calzado y esto se vende en los mercados. Y también se puede vender a otros países. Esto es en la ciudad. La gente se dedica muchas veces, trabaja en fábricas. Bueno, el tiempo se nos está terminando, así que les voy a dejar una pequeña tarea. La tarea es bien sencilla. Vamos a hacer un dibujo de un producto del campo y uno de la ciudad. Ahí tenemos varios ejemplos de productos que se pueden dar en el campo. Miren, carnes, pescado, la miel también, la miel de las abejas, frutas, productos de la leche. Que van a hacer un dibujo, que usted sepa que viene del campo. Y van a hacer un dibujo que sepa usted que proviene de la ciudad, que se fabrica en la ciudad. Puede ser ropa, puede ser calzado, puede ser medicamentos, puede ser algún aparato eléctrico. Que se fabrique en la ciudad, en fábricas. Que hay muchas en nuestro país. Entonces es una tarea muy sencilla. Y van a hacer dos dibujos, un producto del campo y un producto de la ciudad. Bueno, el tiempo se nos terminó, niños y niñas. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!